El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Martínez Elmes, descartó que su administración vaya a ceder ante la exigencia del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca, de reubicar a 25 catedráticos que han sido despedidos durante los últimos meses. Aunque el funcionario universitario confirmó la reanudación de la mesa de diálogo con la fracción del Estauo, que se mantiene en huelga desde el lunes pasado, resaltó que la normativa no faculta a los sindicatos para que decidan qué trabajadores pueden o no formar parte de aquella institución. Fíjese que el artículo 383, fracción Q de la Ley Federal del Trabajo, establece con mucha puntualidad que los sindicatos de académicos no tienen facultades para intervenir en la designación de los académicos. Forma parte de un proceso de revisión y obviamente que esto ha llevado con mucha claridad a mantener la postura de la institución de si no hay facultades legales para hacerlo, no podríamos desarrollarlo. La Administración Central y los directores con los que he podido coordinar esta posibilidad es muy clara en su posición, vamos a cumplir la norma. Obviamente que podemos encontrar canales y procesos o puntos intermedios de acuerdo, pero con relación al incumplimiento de la Ley Orgánica o el incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, en eso no hay posición incontraria. Martínez Elmes condenó los hechos de violencia suscitados en la mayoría de los planteles que permanecen tomados desde el lunes pasado, luego de que grupos de presuntos porros han intentado recuperarlos por la fuerza. Todo acto de violencia es deleznable, así como la suspensión de actividades lo es, el comportamiento, la participación de actores, sean maestros, estudiantes, administrativos, en actos que lesionen la imagen y la vida del patrimonio de la institución, por supuesto que son condenables. Hasta la tarde de este jueves, las actividades en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca permanecían suspendidas. El STAU anunció el miércoles anterior que si las autoridades universitarias accedían a la reubicación de los 25 docentes que fueron despedidos en los últimos meses, la huelga llegaría a su fin. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.